Bienvenidos a su programa Propuesta Política. Hoy es 4 de diciembre, 5 y 45 de la tarde. Voy a hacer un breve análisis politológico de lo que va a acontecer, según mi criterio, el día domingo 6 de diciembre de 2020, que están planteadas celebrar las elecciones parlamentarias. Muchos indican, donde yo me circuncribo a ese pensamiento, que va a ser la extensión más grande de la historia, escasamente acudirá a votar un 10 o un 20% de la población y con el maquillaje respectivo, pues dirán que un 30, 35%, pero yo pienso que va a votar un 20% de la población y se va a supeditar específicamente a la maquinaria dura del chavismo y, por supuesto, el oficialismo, que son los que se conocen en los fondos del común denominador como los enchufados. Está el enchufado, está el militante, está la estructura partidista y está el radical. Esos son los que van a acudir a votar por una parte. Y por la otra parte también van a acudir un sector de la oposición que está integrado por los partidos AD, COPEI, primero Venezuela y el MAS, con avanzadas progresistas y en el caso de Mérida, PMI. Entonces, esa es la conformación de los candidatos que aspiran a los 277 escaños a la Asamblea Nacional. Como es una extensión tan elevada, donde muy pocas personas van a votar y la mayoría son del oficialismo, ojo, también hay gente de la oposición que va a votar y se le respeta su criterio y se le respeta su posición. De hecho, yo tengo buenos amigos que son candidatos, no solo en Mérida, sino a nivel nacional. Son candidatos opositores y mi afecto es el mismo porque yo no confundo lo que es la amistad con la política que es meramente circunstancial y posteriormente nos tendremos que unir para unas mega elecciones presidenciales. En ese orden de ideas, ¿cuál es el diagnóstico que yo pienso que va a sacar la oposición? Aquí es inversamente proporcional al análisis que efectué en el año 2015, cuando se celebraron las parlamentarias. Y en ese momento, pues, estábamos todos unidos, había un gran entusiasmo y, por supuesto, una participación ciudadana masiva. El peor error que sucedió en esta época fue que no hubo la tarjeta unitaria, no hubo consenso, no hubo acuerdo y, por tanto, no hubo ninguna claridad en la planificación estratégica de la oposición y eso generó una fragmentación de los votos. Desde mi punto de vista, ¿qué va a suceder? La oposición va a obtener entre 48 y máximo 55 o 60 diputados. Hay algunos análisis de optimistas que dicen que 77, 80, mi posición es clara, de 50 a 65 diputados puede obtener la oposición, alrededor de dos por estado, uno por lista, uno por circuito y los diputados nacionales. Entonces, ese es el diagnóstico, vamos a esperar el desenlace de los acontecimientos y, de acuerdo al análisis que se está realizando con las estadísticas del boca a boca y del sentimiento popular, puede ser la abstención de 20, 25% de participación, 75, 80% de abstención y, por supuesto, bueno, se van a realizar las elecciones con absoluta tranquilidad. También diagnostico que a las 4 de la tarde ya la mayoría de los centros electorales van a estar cerrados y ya a las 6 y 7 de la noche, 8 de la noche, estarán los resultados. Posiblemente el mapa será 200 rojos o 220 rojos y 60 y pico, 67, 57 opositores para que dé la configuración de 277 diputados. Y hay que ver qué viene el día después, cuáles son las acciones del otro lote, la población, donde está la mayoría que no tiene la intención de votar e ir a esa consulta popular, cómo se come esa consulta popular, cómo se digiere esa consulta popular, después que se haga cuál es la planificación, cuál es la estrategia a seguir y cuál es el mecanismo para que se celebren unas elecciones presidenciales o unas megaelecciones. Y también estamos muy atentos de que si no se realizan unas megaelecciones, pues lógicamente hay que implementar en el 2021 con tiempo de ley en el laxo respectivo el referéndum revocatorio para buscarle una luz a la institucionalidad de este país. Nos vemos en su programa Propuesta Política.